Hola amigos televidentes del canal UNE, bienvenidos, este es nuestro programa Empresas que nos unen y hoy es miércoles para hablar sobre mercadeo con Marco Pobleto, un consultor internacional que se la pasa entre Chile y en Colombia y muchas veces en Costa Rica también, asesorando a empresas en este tema, algunas en la parte de creación de empresas y otras en lo que tiene que ver con el mercadeo. Marco, bienvenido, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal Juan Carlos? Contento en Medellín por esta época, ¿no? Así es, muy contento. Me contaron que había hecho una alianza con el programa Tiempo de Mercadeo, con Carlos Fernando Villa, ¿en qué consiste? Así es, tenemos una especialización directa con Carlos Fernando en Tiempo de Mercadeo para lo que es creación de empresas y mercadeo, ¿por qué? Y tecnología de empresas, ¿por qué? Porque creemos que las empresas hoy día tienen que ir acompañadas de lo que es el mercadeo directamente, implementación de tecnología y las alias estratégicas con Carlos Fernando, lo que es la especialización, nos da un muy buen resultado. Y eso significa que hoy lo vamos a invitar a hablar de tecnología y mercadeo, entonces hablemos de mercado electrónico. Y de empresas, y hablemos algo de empresas también. Y de empresas, obviamente. Por supuesto, ¿ya? Bueno, empecemos por hablar sobre ese tema, Marco. Mercadeo electrónico. Bueno, ¿qué podemos decir? Que el mercado electrónico es un tema incipiente hoy día en el mundo, ¿ya? Se está arraigando poco a poco a nivel mundial, a nivel de globalización, ¿ya? Los países sudamericanos tienen un fuerte desarrollo, lo que es Brasil, Argentina, Chile, ¿ya? Pero en Colombia es un tema que está muy, muy nuevo. ¿Muy nuevo por qué? Por miedo. La gente en realidad tiene miedo a poder involucrarse directamente en el mercado electrónico, porque ni siquiera saben de repente lo que es el mercado electrónico. El mercado electrónico consiste en una relación comercial directa, donde dos empresas o una o más empresas se unen para tener una gestión más eficiente y más productiva a través de un intercambio electrónico, que no sea un medio físico. Y eso se puede producir con una empresa que está hoy día acá en Medellín y otra empresa que está en Tokio, que puede estar en Madrid, que puede estar en Frankfurt, ¿ya? Que puede estar en Santiago de Chile. Entonces, eso es algo interactual, de lo cual lo puedes hacer muy virtual. Uno puede hablar de negocios electrónicos, obviamente los que se dan entre empresas o de empresas usuarios finales y todo. Y que involucra un alto componente de mercadeo. Así es, exactamente. ¿Eso de qué forma? Eso a través de lo que significan las antiguas campañas de merchandising directos o vía mailing, que se conocía por el correo electrónico, por el correo, perdón, el correo normal que tú enviabas, hoy día lo puedes hacer a través de un mailing, ya sin caer en los famosos y desagradables spam. Porque eso le va a decir Marco, que es que uno ve y relaciona ese mercado electrónico con toda esa cantidad de correo, basura, en donde uno recibe todos los días una cantidad de ofertas que no le interesan para nada y a las que automáticamente uno les da a borrar. Para ello, uno ya como mercadólogo directamente, o como un consultor o una empresa que quiere hacer ese tipo de mercadeo, ya lo que hace es enviar un mercadeo personalizado. Ya es la única forma de poder enviar esos molestos spam directamente. Y con eso atender al cliente. Y tú no vas a sacar un producto en el cual vas a llegar a toda una masa de clientes, lo vas haciendo por partes y lo vas haciendo de acuerdo al nicho mercado que terminaste de hacer. Vamos a hacer el ejercicio, Pablo. Una empresa dice, bueno, me convencieron, voy a incursionar en este tema del mercado electrónico. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es estar convencido, a nivel de lo que significa una gerencia de la empresa, de querer involucrarse en el tema electrónico. La primera etapa es tener un mail que sea corporativo. La segunda etapa es generar una página web. Cuando usted dice que un mail que no sea corporativo, no quiere decir que es el nombre de la empresa, arroba gmail.com o... Exactamente. ...conmail.com. Exactamente. Sino que sea corporativo, que se vea que es una empresa. Nosotros como consultores no tenemos absolutamente nada contra lo que es la genérica. Pero creemos que las empresas se tienen que ir profesionalizando. Una de las formas de profesionalizar la empresa es tener tu propio dominio como empresa y ser reconocido por ello. Por lo tanto, hablamos hoy día, por ejemplo, une, une.net.com. Hablamos sobre la empresa. Claro. Juan Carlos, no, Juan Carlos no lo conoce por juancarlosyepes arroba gmail.com o qué sé yo, o une.net arroba gmail.com. No, lo conoce por un mail corporativo. Corporativo, sí. Eso como primera cosa. Como segundo, la creación de una página web. Cuando hablamos de una página web, ya, de... Toda la gente cree y está convencida de que es una página web que tiene que tener gran desarrollo de tecnología, grandes implementaciones y costos muy altos. La verdad, no es así. ¿Ya? Y lo tercero, ya, es ya iniciar... Pero, venga, no se me vaya tan rápido que este tema del sitio web. Usted me dice, hoy en día un dominio, comprar el dominio no es caro. No, barato. Es muy barato, se consigue muy fácilmente. Hay empresas que ayudan con eso. El diseño y la implementación tampoco es cara. O sea, también hay una cantidad de empresas que están dedicadas a eso y que lo hacen muy bien. Correcto. ¿Qué otros costos hay asociados a eso? ¿Qué otros costos hay asociados en estos momentos? Serían esos dos que tú nombraste. El hosting y un desarrollo de un sitio web. Exactamente. Y después viene, sí, la creación... O sea, cuando tú quieres hacer intercambio electrónico comercial, hay ciertos portales de comunicación donde acercan empresarios que tienen requerimientos, oferta y demanda, ¿ya? Para poder ir acercándose hasta uno dar el paso final de decir, ya, voy a montar mi propia tienda virtual, mi propio carrito de compras con una empresa que hace los pagos online, transferencias electrónicas a través de los bancos, que lo pueden hacer aquí en Medellín, lo pueden hacer en Bogotá, lo pueden hacer en Cali. Hay empresas especializadas que te montan sistemas de seguridad para que tú no tengas problemas con tus fondos. Claro. ¿Ya? Y con los fondos de la persona que te va a comprar. Porque esto es un tema que es mutuo, tanto, tanto consumidor como empresas, o empresas consumidor o empresas-empresas. Entonces, cuando uno está iniciando en este tema, como consumidor, uno puede encontrar muchas partes donde compra. Cuando lo hace como empresa-consumidor o como empresa-empresa, hay ciertos portales de acercamiento que se encuentran en los websites correspondientes para poder iniciar ese intercambio. Y la gente tiene que ir perdiendo el miedo. Y perdiendo el miedo, quizás se me adelanta un poco, Juan Carlos, perdiendo el miedo a la tecnología. Las pequeñas y medianas empresas hoy día tienen que acercarse a la tecnología. No basta con que la registradora suene, sino que ahora el computador puede que no suene. Lo importante es que se vean los números. Hacer empresas es muy bonito, es muy interesante. Pero si no has asesorado de una imagen de tecnología, vas a quedar fuera de la globalización mundial que hoy día tenemos. Entonces, es importante que las empresas tengan su computador. Son muy baratos. Puedes encontrar, en el corto plazo vas a encontrar computadores por 100 dólares o 150 dólares. Entonces, hoy día puedes tener ese acercamiento. La banda ancha ya está completamente al alcance de cualquier persona. Una empresa que hoy día no esté incorporada con eso, la verdad que va a quedar fuera del mundo global en estos momentos. Bueno, la empresa, al ejemplo, ya tiene los computadores, tiene el email corporativo y tiene el sitio web. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Contactos con los clientes. ¿Y para qué? Y lo primero que tengo que hacer, ¿cómo? Si ya creé mi empresa, creé mi email corporativo, creé mi página web, empezar a hacer un acercamiento con mis propios clientes en estos momentos. Y esa es una tarea mucho más fácil de hacer, educar a mis clientes. Que se acerquen a mi sitio web para poder trabajar con ellos. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con campañas a través del correo electrónico, ¿cómo se deben dirigir para que sean acertadas? Personalizadas y no masivas. La campaña, tú no puedes agarrar todo un listado de direcciones que tengas, todo, necesitas una completa base de datos y enviar información porque vas a sacar una promoción. No. El mercadeo corporativo y el mercadeo electrónico tiene que ser muy segmentado y muy dirigido a la persona que corresponda. Una empresa, de repente, no va a querer atacar, una funeraria, por ejemplo, no va a querer atacar a un niño con un correo electrónico. O enviarle un correo electrónico a un niño o a una persona de 15 años. No tiene relación. Entonces, hay que ir segmentando los nichos de mercado a los cuales queremos llegar, pero que ese nicho de mercado sea orientado y personalizado hacia las personas. Los grandes éxitos de las multinacionales hoy día en el mundo es hacer un mercadeo científico orientado con nombre y apellido a la persona que corresponda. Hay otro tipo de mercadeo que uno ve mucho en los sitios web, que es cuando uno abre el sitio y enseguida le empiezan a aparecer unas ventanas con publicidad. Bueno, ese tipo ya de mercadeo es un mercadeo pagado directamente y que está relacionado o linkeado con los buscadores o con los portales correspondientes, que en realidad es un tipo de publicidad, en algunos casos muy molesta, porque en algunos casos aparece pornografía, y en otros sí son cosas que están directamente pagadas por las empresas para cuando tú linkeas o pinchas en el website, te aparezca la propaganda o el comercial. Eso tú lo puedes eliminar también tranquilamente. Muchas veces tiene aceptación. Tú a través de eso vas captando información. Pero en general ese tipo de mercadeo que se produce así, se produce directamente por lo que significa el tema de pornografía. Los grandes buscadores hoy día como Google, Yahoo, Alta Vista, como motores de búsqueda en general, lo que tienen son banners y te ofrecen promocionar a los banners. El comercio electrónico acá en Medellín, a través de algunas empresas de periódicos, por ejemplo, te permite grabar publicidad directamente en esos banners. En UNE también uno podría eventualmente poner un banner y eso tiene un costo, obviamente, que te lo van a transferir. ¿Qué otras recomendaciones son importantes para las empresas que van a incursionar en ese tema del mercadeo electrónico? Que pierdan el miedo, que se den cuenta de que pueden acercar las fronteras. Sigo siendo un convencido que los negocios se hacen cara a cara y face to face en muchas cosas, pero de repente una pequeña y mediana empresa va a necesitar involucrar costos que sean lo más bajo posible para hacer una transacción. Tú puedes importar, puedes exportar, o puedes tener un hábito de consumo a través del mercadeo electrónico. Marco, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañó hoy aquí en Empresas que nos unen. Con mucho gusto.